Música Antes que nada buenas noches a toda la raza que se está conectando A toda la gente interesada en la situación que estamos viviendo Respecto a lo ocurrido el 13 de octubre en la ciudad de Villhermosa, Tabasco Este viernes pasado Ese señor del video Jota Jota que están viendo, pues bueno, no hay nada que negar Ese señor es el mismo que les está hablando El video lo estoy haciendo para pedirle una disculpa enorme A toda la gente que esperaba al Jota Jota que fue a ver Al Jota Jota que saben cómo trabaja Y que fueron a ver para que los divirtiera esa noche Para que estuviera con ustedes y pasara una noche bonita Hay muchas cosas que Que puedo decir, hay muchas cosas que se están platicando Cosas que Que hubo droga Que hubo exceso de alcohol Cosas de Que a lo mejor gente malintencionada Me drogó Porque la La forma de actuar de un servidor Pues no es la normal La mayoría de la gente que Que me sigue Y que me sigue para bien Que conoce mi trabajo Saben perfectamente que me gusta Echarme Echarme La copa Entonces Pues se está manejando Que a lo mejor me drogaron Se está manejando Que Que soy súper ebrio Señores Tengo mucha gente Y más A llegada A los empresarios A los cuales Por medio de este video Deslindo De cualquier responsabilidad Los empresarios Son unas personas maravillosas A los cuales Agradezco mucho Por haber confiado En el show de Jota Jota Y me da mucha pena Haberles quedado Pues de esa manera ¿No? También Deslindo De responsabilidades A la empresa El frame Que tampoco Tuvo nada que ver En lo sucedido Llegué muy temprano A Tabasco Llegué con todo mi equipo Gracias a Dios Que me Que me vieron Todos los empresarios Y los promotores A los cuales también Deslindo De responsabilidades Hice rueda de prensa Hice una Rueda de prensa Hicimos una rueda de prensa Con el señor Paco Chou Que estuvo Muy interesante Muy bonita Muy interactiva Con los medios Varios medios Que tienen ahí La simpatía De un servidor Que llegó sobrio Y de varios medios Que son de los mismos Que me han estado Atacando Y que me han estado Pues ahora sí que Siendo Leña del árbol caído No quiero sacar Ninguna excusa Todavía no sabemos Que fue en realidad Lo que pasó A ciencia cierta No sabemos Que fue lo que provocó Que Que mi estado Se haya Visto Tan crítico Tan Agobiante Tan Tan malo Como para no poder Realizar el trabajo Que Que yo quería La gente La gente que fue A ver mi show Yo creo Y pienso Que es de las personas A las cuales Las cuales conocen Mi trayectoria De 36 años Conocen El trabajo De JJ Saben De lo que soy capaz Arriba de un escenario Que no Minimizo tiempo Que me subo A trabajar Para ustedes Y yo no soy Un artista Que trabaje A un show De una hora Quince Una hora y media Yo me subo A hacer tres horas Cuatro horas De show Tengo mucha gente Que me sigue El show Que tiene JJ A nivel internacional Pues es un show Que la verdad La gente Lo ha aplaudido mucho Y bueno La pena Que nos pasó El 13 de De octubre En el premio De Villahermosa Tabasco Pues fue una pena No sabemos Le repito Todavía la causa Hice la rueda De prensa Me fui a comer Con los señores Productores Esto se los tengo Que platicar Porque saben Ustedes perfectamente Que si yo hubiera Llegado mal A la plaza Y se me hubiera Visto en un estado Agresivo Etínicamente No me hubieran Permitido Realizar el show Desde un principio Platique con ellos Estuve con ellos Degusté Muy rico Con ellos Tomé una cerveza Con ellos Me fui a dormir Muy responsablemente Al hotel Después de dormir Quise tomar un refrigerio Me tomé Dos whisky Acompañado Del señor Paco Show Se retiró El señor Paco Show Me tomé Un tercer whisky Solo Porque él iba a trabajar Primero que yo Yo salía A la una de la mañana Una y media Creo Y de ahí Me fui a Blacao No sé Qué pasó de mí No sé Qué fue lo que me sucedió No sé Por qué Llegué a esa inconsciencia A esa irresponsabilidad Pero bueno Yo soy El único Responsable Ante la situación Por confiado No sé No sé No sé Qué decirles Pero aquí estoy Dándole toda la cara Dándole la cara Perdón a toda la gente De Villahermosa Tabasco Que merece Todos mis respetos Que la verdad Los estimo mucho Les agradezco demasiado Quiero que sepan Que soy una persona Que sale a romperse La madre arriba del escenario Así soy yo Salgo y me echo Una copa con ustedes Yo voy a trabajar Para darle de comer A mis hijos Nunca para quitarle La comida de la boca Jamás Ojalá que Que llegue esto Y que A una comprensión Yo sé Que en algún momento Vamos a encontrar La solución Yo les mando Besos Abrazos Abrazos Mi agradecimiento Eterno Y sé perfectamente Que el problema Que ningún problema Es más grande Que el Dios Que llevo dentro de mí Entonces En Él confío Él me va a ser Muy fuerte No estoy buscando Pretextos Ni estoy buscando Culpables Solamente veo Que se ha viralizado Mucho el video Que lo subieron Con una mala intención Con la mala intención De Pues de fastidiar Mi carrera De que la gente Vea Algo malo Quiero decirles Que después de que Terminó la pandemia Tengo cientos Tengo cientos De shows Con gente De pie Aplaudiéndome Con éxitos De shows De tres Cuatro horas Cinco horas Que nadie sabe Pero sucede Este error Sucede Un detalle Y bueno Pues soy figura pública Y creen que por ser Figura pública Pues tienen que destrozarme Hasta donde se pueda Lo podré permitir La gente que me quiere Y que en verdad Me sigue Los que son Fans verdaderos Sé que nunca se van a ir De mí Que me conocen Muy bien Y sé también Perfectamente Que toda la gente Que me está atacando En las redes Como las que subieron Los videos Son personas Que nunca van a ir A mi show Que nunca van a pagar Un boleto Por verme Y que son personas Que están buscando Una oportunidad Para poder sacar Ese resentimiento social Que llevan Yo lo voy a permitir Hasta donde sea posible Dios los bendiga Sus comentarios Se los pueden dejar Hasta luego Hay JJ para rato Y bueno Hasta las personas Que subieron los videos Esos haters Pues señores Gracias Por hacernos Virales Dios los bendiga Mis disculpas De todo corazón Para la gente De Tabasco Y ahí nos vemos Ojalá que exista Una próxima Y ahora JJ para rato Amos Ricky Besos en el puto Yoyopo Wow Y ahora Que subieron los videos Y ahora Que subieron los videos Y ahora